Atención, hay una investigación en curso por parte de una comisión de policía que ha llegado desde la ciudad de La Paz. Esta información es extraoficial, porque todavía no hemos podido conversar con el director nacional de la Fuerza Antidroga acá en Santa Cruz, el Coronel Pérez, quien según sabemos, junto con otros policías, peritos, investigadores, han llegado a nuestra ciudad para investigar y determinar si en realidad eran 500 kilos de droga o 150 como se informó a la ciudadanía y como se incineró hace un par de días atrás. Agentes antidrogas están siendo investigados, se cree que no fueron 150 kilos de droga, sino 500, se habla de 500 kilos de droga, es decir, ¿dónde están los otros 350 kilos de cocaína? ¿Dónde están? Es para ello que hay una investigación interna que se está realizando supuestamente a los policías que están asignados o que fueron quienes intervinieron y realizaron este operativo porque solo declararon 150. Se dice que el propietario de la droga, el propietario de la droga sería un ciudadano brasileño de apellido Douglas, perdón, de nombre Douglas, su nombre, su apellido lo vamos a, ya lo tenemos, lo vamos a reconfirmar. Supuestamente el propietario de la droga secuestrada es un ciudadano de nombre Douglas y que vive en San Matías. Esa es la información que nosotros hemos logrado adquirir, hemos logrado conocer y que es cuestión de horas para que la fuerza antidroga pueda capturarlo. Se dice que es un pesado, pesado el narcotráfico. Y exactamente, si eran 500, ay, 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 vamos a ver. Y tenemos que conocer quiénes son los policías que estuvieron y que realizaron este operativo y solamente informaron de 150 kilos. Gracias. Gracias.